El Po-Po-Po El Po-Po-Po Tu nombre primero y después del Po-Po-Po Gabriela Po-Po-Po-Po Poesía y la arte Tenemos un cenicero agujereado Aire que se desfonda y se pierde Tenemos instantes que se pierden Tenemos Y es suficiente Aparece la palabra cuando entras por la puerta Se transforma en un lugar El aire en pájaro Entre los trozos de un pasado de ceniza Apareces por la puerta Y el mundo se reinventa